Carlos Martínez Ahí está la espina azul Que va con Carlos Martínez Carlos Martínez de aquí del gimnasio Nicaragua Entrenar Don Ofra Ramírez Y lo está subiendo Ramón El Chino Gutiérrez Julio Munguilla Este combate es en 115 libras Maña vieja Ember asalto Así que Carlos Martínez Ante Julio Munguilla Y combates en 115 libras Aquí está más alto Este es Julio Munguilla Más bajo Carla Martínez Por allá abajo está Don Ramón El Chino Gutiérrez Dando las indicaciones ahí A Carla Martínez Cuidado por poco ahí Un golpe ahí más fuerte Y lo tumban a este muchacho ahí A Carla Martínez A Julio Munguilla Vamos a finalizar este primer round Amigos Finalizar el primer round Segundo round Ahí hay un toma allá abajo Vamos a este segundo round Amigos Así que Carlos Martínez Ante Julio Munguilla En estos momentos Vamos al segundo ramo Me vieron el cable Fíjate Ahí están Nada No tengo corriente O sea Andro con gancho de izquierda A Julio Munguilla Ahí A Carlos Martínez Qué es loco Andro que va a levantarlo Con un upper derecha Ahí a Carlos Martínez Este muchacho Julio Munguilla Lo que le conviene a Carlos Es meterse en corto Ahí Bravo Julio Munguilla Miren cómo le ha aguantado Carla Martínez Acá ahora este segundo round Voy a realizar el segundo round Carlos Martínez Ante Julio Munguilla Qué gran pelea Alto El chaval De Chichegalpa Buen peleador Este Julio Buen peleador Julio Ahí está Carlos Ahí está Charlie Verán que evento Boxístico De miércoles De boxeo De Don Onofra Ramírez Aquí en el Nicaragua Aquí en el Nicaragua Vamos Métete Le dice Chino Gutiérrez Que trabaje con la izquierda Le dice Un boxeador alto Tienes que meterte adentro Le dicen ahí A Carlos Martínez Este es Julio Ese es el alcance de brazo Un buen gancho Ya está ahí Lo pone en malas condiciones Ahí A Carlos Martínez Saludos a las hermanas Fernanda Girón Y Mercedes Girón Amigos Trabajando Buen ganchito de izquierda De parte de Julio Munguilla Carlos Martínez Gracias Muchas gracias Por estar conmigo Muchas gracias Levantó con una lacha Muy bien Este muchacho Julio Munguilla Que es más bajo De tamaño En el caso de Carlos Martínez Se va a acabar el combate Amigos A Don Álvaro Cuadra Angel Cuadra Pero este 27 de agosto En Totogalpa Angel Cuadra Finalizado el combate En ver el fallo De los jueces Ahí está Steven Noguera Por ahí está Dani Arazo El mero mero La pelea De tener Jocho Albaise Al team Dani Arazo Ante la escuela Julio Landon Oye 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 Amelton Cuando te pudo Voltear Viste Borja 3-0 Gana Julio Munguilla El pequeñín Y que gran Pequeñín Felicidades Ganó Julio Munguilla Y mi respeto También Mi respeto También Para Aquí ¿También andas allá? ¿También andas allá? ¿También andas allá? Felicidades Amigos De la escuela Chichigalpa Buena pelea Buena pelea Gracias.